que la memoria es frágil y el transcurso de la vida es muy breve y sucede todo tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos no podemos medir las consecuencias de los actos creemos en la ficción del tiempo en el presente el pasado y el futuro pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente Isabel Allende la memoria da sentido de continuidad a nuestra vida a nuestra comunidad y a la sociedad es el ancla que nos vincula con lo que fuimos somos y seremos y esto es Lechusa de Atenea hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea el canal de historia entramos en septiembre mes de la independencia aquí en México entre otras muchas cosas que recordamos y es curioso decir que las recordamos siendo que sucedieron hace más de 200 años y dudo que entre nosotros haya una persona viva que haya sido testigo de esos hechos sin embargo los recordamos los traemos a nuestra memoria si a la memoria porque que creen la memoria es una de las muchas piezas del rompecabezas que llamamos historia para poder contestar a todas estas preguntas tenemos que recurrir a diferentes disciplinas hipótesis y saberes creo que lo mejor es empezar por definir qué es la memoria para eso encontré una pequeña definición práctica práctica cómoda muy concreta y certera de qué es la memoria el psicólogo Robert S. Feldman define la memoria de la siguiente manera es una función del cerebro que permite al organismo almacenar codificar y recuperar información del pasado pero ahora yo les pregunto cuando nos referimos a la memoria solo hablamos de guardar esa información del pasado pues no claro que no después de haber guardado y codificado todas las informaciones nuestro cerebro es necesario darle una interpretación y un uso si un conocimiento una experiencia no tiene una repercusión para el futuro información que no estamos utilizando simplemente se nos olvida entonces necesitamos darle un valor y un uso a esa información si no de nada sirve los psicólogos y neurólogos y todas las personas dedicadas a estudiar la mente humana han desarrollado una amplia variedad de hipótesis de cómo funciona y cómo se va desarrollando la memoria humana hablamos por ejemplo la memoria largo plazo memoria corto plazo es que sufro de falta de memoria de corto plazo sin embargo yo no soy psicólogo y pues bueno ya hay muchos vídeos sobre este tema visto desde las perspectivas psicológicas neurológicas y demás y yo no vengo a aportar mucho a ese tema y pues mejor les recomiendo que vayan a ver a los expertos además ustedes aquí vienen por historia y es el giro que voy a darle en este vídeo a ese tema así que voy a empezar por el enfoque filosófico de Paul Ricoo filósofo e historiador Paul Ricoo explica que el fenómeno llamado memoria tiene tres rasgos característicos la memoria es radicalmente singular ya que mis recuerdos no son los vuestros la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona y la memoria se vincula con el sentido de orientación del paso del tiempo esos tres rasgos integran a dos referentes ideológicos que sostienen la identidad que es el tiempo y el espacio los cuales sirven para responder a la pregunta quién soy y propone que para entender la memoria debemos estudiarla desde un carácter fenomenológico en lugar de preguntarnos qué es la memoria debemos preguntarnos de qué recuerdo y de quién es la memoria para este autor y recuerda parece como algo pasivo hasta que se le otorga un fin es entonces cuando surge como memoria es decir que el recuerdo como simple recopilación información del pasado aparece como un que pero al encontrarse con un sujeto o sea el quién es cuando se transforma en memoria centrada en el recuerdo de un sujeto capaz de acordarse de sí mismo de nada sirve la información de un hecho si no hay quien lo recuerde pat mira es papá conozca los borbotones papá tú cuando grabas un disco como no te acuerdas hijo fue solamente hace ocho años con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace ocho minutos que hemos dicho se podría argumentar que la memoria es un fenómeno 100% individual y aunque muchos psicólogos sociólogos y filósofos entre ellos el mismo público sostienen que así es yo digo que no y otros historiadores también porque porque necesitamos de la memoria colectiva para generar historia y esto lo sostengo con dos argumentos el primero la identidad no es propia del individuo también los grupos los colectivos tienen identidad ese quien soy se convierte en quienes somos es como si ese yo gigante que conformamos varias personas pudiera apropiarse de los tres rasgos característicos de la memoria es entonces la memoria colectiva lo que da cohesión e identidad a un grupo de individuos a un colectivo a una sociedad a una nación todos los años estos locos disfrazados celebran el día en que gravity falls fue fundado el segundo argumento lo tomo del libro de el orden de la memoria de james le goff si yo sé que parece que soy muy fan de este hombre y es que la verdad lo soy me gusta mucho su trabajo y creo que voy a dedicarle más videos a él en el canal regresando en el libro plantea que el ser humano intenta exteriorizar de forma cada vez más elevada sus propias facultades entre ellas la memoria y hemos pasado milenios perfeccionando el arte de transmitir nuestros conocimientos nuestra memoria nuestros recuerdos a tal punto que hoy en día tenemos conocimientos de cosas que sucedieron hace tantos años es decir que han trascendido la memoria de un individuo una vida humana la memoria colectiva entonces es la que sustenta un grupo y cada grupo cuenta con sus propios acontecimientos que vistos desde fuera por otros pueden ser interpretados de forma diferente o ya de plano ser incomprensibles es lo que hace significativo los eventos de cada grupo aun cuando la distancia temporal sea mayor a varias generaciones se sirve con experiencias vividas a través de la tradición, los rituales, las fiestas, emblemas, monumentos y prácticas sociales sin embargo retomando el carácter psicológico de la memoria habrá que tomar en cuenta lo que plantean Henry Bergson, Sigmund Freud y Pierre Nora cada uno en sus propios estudios sobre las deficiencias de la memoria que demuestran que los recuerdos son capaces de ser trastornados, borrados, modificados por diversos factores desde enfermedades hasta manipulación externa si es así de fácil cambiar el recuerdo de una persona ¿cuánto más hablar de la memoria colectiva? es aquí cuando hace su flamante aparición la historia y en la relación que existe entre la historia y la memoria la historiadora Josefina Cuesta Agustillo dice la historia es entendida como el saber científico de los hechos del pasado el vigor de los testimonios mientras que la memoria es el recuerdo de los hechos pasados cultivados por los contemporáneos y sus descendientes esto presupone una imbricación entre historia y memoria en un movimiento dialéctico que permite a ambas existir y coexistir ya que la memoria individual nutre la memoria colectiva dando paso a la historia la cual a su vez retorna a la memoria de los individuos fijando así el recuerdo de fenómenos sociales lo cual hace que la experiencia vivida por el individuo sea socialmente condicionada es el trabajo del historiador desvelar los puntos claves entre la memoria colectiva y la individual a través de sus fuentes confrontándolas y clasificándolas en el orden de fiabilidad que tienen por tanto las fuentes son artefactos culturales que sirven para ver la noción del reflejo de la realidad pasada así como de intérpretes de ese mismo pasado james legoff explica que las fuentes son los soportes de la memoria colectiva y han pasado tres etapas de evolución las fuentes orales escritas y digitales con tal de mejorar su fiabilidad perpetuidad y difusión yendo de la mera retención de los individuos pasando a formatos de larga duración donde se perpetuaban las palabras hasta la era digital donde somos capaces de guardar información de todo tipo imágenes, audio, videos y más el historiador entonces se convierte en el intérprete del pasado aportando así a la memoria colectiva una nueva visión que puede transformar la experiencia entre los individuos y su historia la historia se ha consagrado como la memoria colectiva por excelencia o eso es lo que pretende ya que al final está ligada a las mentalidades y los comportamientos de la sociedad con lo cual viene también el utilitarismo de la memoria y de la historia pero el desarrollo de la historiografía nos permite entender las diferentes dimensiones que los historiadores le han dado prioridad a un espacio temporal o un objeto de investigación sobre otros que han quedado en el olvido siendo a lo largo del tiempo una constante selección entre la memoria y la apnesia ¿Y ahora tú qué traes? ¡Ay! ¿Qué te pasa cochinote? El beso de la muerte ya ha vuelto tu memoria ¡Ay! ¡Bórreme este cachito de memoria! Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado que les sea de mucha utilidad si les gustó ya saben su pulgar arriba, piquen ahí como aparece en la pantalla también suscríbanse y claro denle la campanita para que suene cada vez que yo suba un nuevo video compártanme en sus redes sociales a sus amigos, compañeros de la escuela a conocidos que les gusta la historia a sus profesores profesores muestran estos videos a sus alumnos son gratis, son para que puedan aprender y bueno, doy clases los jueves no cobro mucho como Shue no, no es cierto bueno, esto es completamente para que podamos divulgar la historia les recomiendo en este video el libro de El orden y la memoria de Jakes Legov si les interesa aprender más de este tema de la memoria de la historia bueno, ahí está ese libro se los voy a dejar en PDF por aquí en la descripción si no, ya saben en mis redes sociales y ahorita les digo en mis redes sociales porque tengo otro libro que recomendarles que es La memoria y la historia de Paul Rico un libro ya ha entrado en años quizá un poco denso pero aquellos que ya están iniciados en este tema uff no saben la cantidad de información que van a sacar de ahí también se los voy a dejar aquí en PDF y si no en mi Facebook Lechuza de Atenea y claro pues aprovechando pues síganme denle like porque voy a subir memes datos curiosos y también en Instagram Atenea Lechuza sí, para que me sigan ahí soy menos activo que en el Facebook pero igual si me pueden seguir vamos voy a empezar a subir stories y otras cosas que pueden hacer más entretenido esto claro no olviden comentar quiero escuchar sus comentarios de qué les gustaría que hablara algún tema de su interés si en una clase se les complica entender algún tema pues escríbanme sin miedo no muerdo no cobro es completamente gratis esto es para divulgar la historia como les acabo de decir entonces ahí en los comentarios díganme qué les pareció el video de qué quieren que hable algún libro tema que les interese yo estoy dispuesto a escucharlo igual si me quieren echar halagos flores o me quieren echar hate o decirme en qué puedo mejorar yo estoy abierto a leer sus comentarios y a saber qué les interesa y vale pues nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea